Hola bienvenidos a mi canal, en esta ocasión voy a hacer unas guaguas de pan, empecemos. Para empezar a hacer esta guagua de pan necesito harina blanca, tengo 8 tazas, bueno en la descripción del video les dejo los gramos y por libras. Sal, 1 cucharada colmada, azúcar blanca, tengo 4 cucharadas colmadas, levadura fresca son 40 gramos, pero en mi caso es levadura seca que es 20 gramos. Mantequilla sin sal, 1 taza y media, huevos son 6, y tengo aquí la leche que es 1 taza 1 cuarto. En este momento voy a tamizar la harina. Y bajo el volcán para hacer un círculo para poner todos los ingredientes. Música Ahora pongo el azúcar con la levadura. Música Música Los huevos, me voy quebrando aparte, no me vayan a salir dañados. Música 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 Agrego la mantequilla. Música Música La sal, pero la pongo por aquí porque la sal no se lleva con la levadura. Música Ahora mezclo todo derritiendo la mantequilla. Música 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 Voy agregando la leche poco a poco. Música 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 Aquí tengo que amasar 10 minutos hasta que quede una sola masa. Música 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 Ya está hecha aquí la masa, ya está manejable, está suavita, ahora voy a poner en un recipiente. Música Bueno, esto pueden poner en un recipiente, le ponen harina abajo, yo le puse aquí un poquito de harina abajo para que no se me pegue. Y ahora voy a poner papel film o una funda. Música Voy a dejar en reposo por una hora. Música 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 Que esté ahí, hay que sacar de acuerdo al porte que quieran, hay que pesar la masa. Música Música En este caso voy a pesar 150, de 100. Música 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 Ahora hago una bolita y dejo reposar, esta la voy a hacer de 100. Gracias por ver el video. 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 Pongo unas gotitas para pintar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ahí les lleva el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.